El Comité Estatal del Partido Nueva Alianza, encabezado por la Presidenta María Elena Nava y el Secretario Jorge Luis Vera, señalan que hasta el momento no hay ninguna alianza afianzada con cualquier partido político en Zacatecas y hasta el momento están preparados para ir solos en las elecciones de julio. Pues de un proceso interno que vivimos, Nueva Alianza, de acuerdo a la ley electoral de nuestro Estado. Lanzamos nuestra convocatoria para el registro de las planillas y fórmulas para hacer un registro interno de nuestro partido. Y créanme que estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos de los aliancistas, de los que ya estaban dentro de nuestro partido y de quienes se sumaron por convicción y porque les llama la atención el trabajo que estamos haciendo en Nueva Alianza. Tenemos la participación de un trabajo muy profesional que hizo la Comisión de Procesos Internos. Estuvieron días, partes de las noches, trabajando aquí, recibiendo a los compañeros que venían a solicitar su registro. Y bueno, creo que después de término de ese trabajo, la realización y entrega de dictámenes fue de acuerdo a las solicitudes que cada una de las planillas y fórmulas hicieron. Desde hace tiempo se ha venido especulando en que el partido Nueva Alianza tal pareciera que estuviera buscando a los partidos políticos grandes para constituir o construir una coalición. Y yo quiero clarificar por notas periodísticas que han estado saliendo en relación a que hemos estado buscando al PRD para solicitarles una coalición con ellos. Yo quiero desmentirlo totalmente. No ha habido tal situación. Por cortesía política, la presidencia de la dirección estatal de Nueva Alianza tiene que platicar con los dirigentes de todos los partidos políticos. Pero no significa que Nueva Alianza esté buscando desesperadamente una coalición ni con el PRD, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con nadie. ¿Qué tenemos ahorita? Nueva Alianza estamos preparándonos para eventualmente poder ir solos a una contienda. Pero como lo hemos expresado en varias ocasiones, también Nueva Alianza está abierto, está abierto a una plática seria, a una plática donde se revise una posible coalición. Con imágenes de Marco Méndez para B15 Noticias, Oscar Hernández.